NACIONAL DE DROGAS CAUCA Acomparo a NACIONAL DE DROGAS CAUCA por los buenos precios que ustedes manejan. Sí señor, hoy estamos premiando a nuestra clientela, vamos a ver quién es el feliz ganador. Bueno, es fácil, es fácil lo del concurso. Recuerden, antes de recordar las sedes, la sede del centro, ubicada diagonal al éxito, ya muy reconocida, la sede de la Esmeralda, cuando usted pasa el puente deprimido, encuentra la sede de NACIONAL DE DROGAS CAUCA y tenemos nueva sede que es la calle Quinta número 1021, esta va a ser la tercera sede de NACIONAL DE DROGAS CAUCA próximamente frente a la ferreritería Maracaibo. Si usted quiere precios justos y quiere encontrar todo lo que le entrega el médico, pues lo va a encontrar aquí. Quisiera llegar a una droguería donde usted, pues, pide un medicamento, ese lo tiene, pide un medicamento, ese no lo tiene, o pide otro medicamento, es muy costoso. Entonces aquí lo encuentra todo y además de eso, tiene lo mejor en productos naturales. Bueno, ¿tu nombre? Raquel Solarte. Bueno Raquel, hablemos un poco de cómo fue lo de la rifa, mucha gente estuvo ahí pendiente y a la gente le gusta comprar el NACIONAL DE DROGAS CAUCA. Sí, pues, gracias a los premios que tiene la NACIONAL DE DROGAS, pues, se hizo que por la compra de cualquier medicamento participaba en la sensacional rifa de que, pues, la bicicleta y la batidora, pues, que estaba entregando NACIONAL DE DROGAS. Bueno, vamos primero con la rifa de la batidora, sin dar vueltas más. Usted la tiene ahí, vamos a ver quién se lleva la batidora, la primera que salga, la primera que salga, para que no, ojalá, pues, esté todo bien escrito y los nombres bien, a ver, por favor. Doña Lorna Viviana Perafán, en la carrera 17, número 61, BN21. Ah, no, está bien el número, ¿no? Es la feliz ganadora de la batidora. Bueno, Lorna Viviana, bienvenida a la FAMILIA NACIONAL DE DROGAS CAUCA y se acaba de llevar esta batidora que está aquí, completamente gratis, por comprar productos de NACIONAL DE DROGAS CAUCA. Y pongámonos atención, haga la toma, pues, ya que usted la quiere tomar, haga la toma de todas las personas de la balota, muestre, muestre los papeles, ahí están. Mire, mire, que todo esto es legal, esto es legal, esto es legal. ¿Qué tal es el costo para que la gente lo pueda ver más? Eso. Ahí está, doña Jessica, ¿por qué no me ayuda a sacar? Ayúdeme a sacar una. Ayúdeme a sacar una, por favor, doña Jessica. ¿Listo? Cuéntenos a ver quién es la ganadora de la bicicleta o el ganador de la bicicleta. Julio César Murillo, calle 12, 1976. Bueno, Julio César Murillo, felicitaciones. Si quiere, haga la toma, señorita Modelo, le va a hacer la toma de la bicicleta. Esta es la bicicleta que se lleva en la sede centro. ¿Es el nombre? Es el nombre. ¿Del ganador? Julio César Murillo. Julio César Murillo, feliz ganador de bicicleta, por el solo hecho de comprar en Nacional de Drogas CAUCA, medicamentos de calidad al mejor precio. Ustedes, muy atentos, en instantes estaremos en la otra sede, en la sede de la Esmeralda, entregando otra bicicleta y otro electromenor. Esto es Nacional de Drogas CAUCA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!